que tal trans fans esto es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a optimus primal de la línea robots in disguise first attack es optimus primal first attack porque se llama así no lo sé porque es de robots in disguise no lo sé debería ser de these machines se supone que bueno en realidad no sea media se supone que esta figura iba a ser parte de otra línea de figuras si de otra línea pero pues no fue así así que la sacaron a destiempo y pues la sacaron en robots in disguise hubo otras figuras para beast machines que pues no dan el el gatazo para la para la para el personaje que optimus es pero nos dieron aquel tamaño ultra que a mí me gustó no me gustó el color pero me gustó toda la apariencia bueno vamos con esta figura es una excelente figura créanme que está genial salvo por algunas cosas que me empezaron a a desesperar porque uno de los brazos se le cae está nueva esta figura y viene vencido vienen vencidos los los seguros que sostienen una una de las figuras una de las uno de los brazos figuras bueno vamos a verlo se ve que pues le pusieron ganas estos cuates de de hasbro y los vemos por todos lados en su modo bestia tecno orgánica hay aquí vemos atrás el trasero está bastante simpático a rosita no las las nachas rosas y peludas de peludas ahí se les ven bueno este el molde el el lomo azul ahorita van a ver por qué no te muevas camarita fijo estás y pues ahí lo vemos no vamos a verlo de cerca y en la cara y no tanto esta cara de simio está genial miren nada más miren nada más se ve súper está muy bien detallada y pues claro como es una figura grande permite dar ese tipo de detalles no bueno ahí lo vemos con estas partes este orgánicas al característicos de este personaje aunque debía ser así en el cuello pero bueno por el tipo de de gimmicks y transformación pues nunca son 100% fieles las figuras a sus contrapartes del show bueno así en modo bestia pues tiene limitadas a sus articulaciones los brazos pues son los mismos y empezó a hacer ruidos extraños no tiene muchas este no tiene mucha movilidad son las mismas les pueda levantar un poco un brazo este esto se ve limitado no otra vez necesito evitar tocar el pecho mientras hable porque no se calla sus con activando los a y cállate ya ok así como está prácticamente es toda la articulación que tiene bueno también el brazo de el otro brazo gira hacia adelante y hacia atrás la cabeza pues ya vimos que rota un poco este las piernas pues siguen teniendo un poquito de movilidad y hasta ahí para le de de contar este muy erguido el bebé muy erguido ahí vemos por acá abajo las sus pies bueno si sus pies de gorila de simio algunos detallillos por ahí esta cosa debe ir al revés no así debe ir ya me había equivocado detalle curioso se supone que ahí está la chispa ahora si la vemos ahora si la queremos ver y vamos a aprovechar que el gimmick de del sonido está activado para que diga algunas frases que más ya se enojó bueno bueno ahora hay que esperar a que se calle ya cállate bueno es todo el gimmick que trae en modo bestia Bueno, el otro gimmick funciona en los dos modos Pero no lo voy a activar hasta que estemos en modo robot Y aquí sí voy a necesitar un poquito de paciencia de su parte La cámara, pues el espacio que hay aquí es pequeño Es difícil hacer un review o una revisión con una figura grande Ahorita van a ver qué tamaño tiene este cuate Así como está, vamos a usar a este Para que vean qué tamaño tiene Ahí se dan una idea del tamaño que tiene este señor Esta es una figura pues considerablemente chica Pero está enorme, a escala se ve enorme Bueno, vamos a proceder con la transformación Como les digo, tenganme un poquito de paciencia Necesito cuidar algunas cosas para que no se caigan Porque ya les mencioné que un brazo está flojo Y otra pieza ya se aflojó debido a la transformación Bueno, vamos a continuar Lo primero que voy a hacer es voltear el pecho como estaba antes Así Voy a subir un poco más la toma Ok Vamos a comenzar con las piernas De aquí vamos a rotar estas piezas para acá Bajamos esta pieza Descubrimos el pie de modo robot Y esta tenemos que hacerla hacia abajo Ya empezaron los problemas Esta pieza va hacia atrás Así Chihuahua Se me olvidó girar Por eso nunca iba a poderlo transformar A pesar de ser piezas grandes Por el peso de este cuate Híjole Pesa bastante Me atrevo a decir que pesa lo mismo que el masterpiece Espero que se haya visto Y si no pues lo hacemos del otro lado como siempre A ver Bajamos esta pieza así Giramos Sacamos el pie de esta manera Esto lo echamos hacia adelante Y bajamos esta pieza hacia abajo Sin que se meta Así Ok Vamos a bajar las piernas de una vez Que bonitos Que bonitos ruidos de crunch Tienen las Miren nada más el detalle O sea Muy buen grabado Tienen estos moldes Miren Pues ahí se ve ¿No? La pierna Con Pues pelaje Digámoslo así Y algunas piezas Aquí no sé Son como cables ¿No? Está Está muy bonito la verdad Muy bien detallado Vamos a bajar Vamos a bajar los brazos Aquí Vamos a A bajar esta pieza de aquí Y Todo el pecho Lo vamos a girar con mucho cuidado Porque está muy dura Esta pieza que estoy girando Que sostiene todo esto Todo el armatoste de aquí Me costó un trabajo No sabía si se iba a romper Busca en internet La solución a Cómo poderla mover Porque se supone que se mueve Y está extra Extremadamente dura Ok Ya lo tenemos ahí Lo que no quería Bueno Ni modo Ey Ruido nuevo Voy a girar Lo que son Las piernas De esta manera Sin que se vengan Esas piezas Ahora sí Subimos acá Esto Todavía no lo debí subir Porque Aquí lo que vamos a hacer Es girar Todo el armatoste Vamos a Primero a meterla A ocultar la cabeza Del simio Y ahora Ya se está saliendo Todo el cuadro Vamos a girar Toda esta pieza De adentro De esta manera Y subimos Esta pieza Esta pieza De aquí Lamentablemente Ya está floja El tipo de plástico Y la unión Son iguales Y es plástico duro Ya se desgastó Por el simple hecho De transformarse Es por eso Que las figuras De ahora En lo que son Las articulaciones Son superiores A estas Tienen un plástico Tienen un plástico Duro Y un plástico Suave Aquí en el caso De ratchet Del plástico Suave Es el Es el plástico Gris Lo que permite Que no haya Un desgaste Tan pronunciado Y provoquen Este tipo De cosas Bueno Vamos a seguir Transformando Bajamos El brazo Rotamos la cabeza Aquí vamos a Presionar este botón Bueno Lo vamos a presionar Al ratito Porque es parte De un gimmick Ya apreté el botón No quiero apretar El botón Muy grosso Bajamos los brazos Y vamos a extender Ahora Estas partes De las armaduras De los brazos Para formar Unas sombreras Acá bien Bien sexosas Ellas Sexosas Quise decir Sexys Que quisiste decir Trooper Vamos a hacer Lo mismo Del otro lado Que raro Siempre se hace Lo mismo Del otro lado Dejamos así Y va tomando Cada vez más Presencia Este señor Los puños Bueno Los dedos El pulgar Vamos a regresarlo A esta posición Al igual que el otro Así que si ya Se dieron cuenta De un lado Es Simio Y del otro lado Es robot Curioso ¿No? Bueno Ahora Voy a tratar De ponerlo En pie Para que se pare Solito Bueno En pie Ya está Quiero decir Que lo voy a tratar De De dejar En pie Solito A ver Está muy pesado Ya se los comenté ¿Verdad? Ahí está Bien Un poquito Con la pelvis Levantada Y esta pieza Y esta pieza Amorosa Ok Es el Zoom out El máximo Zoom que puedo Hacerle Hacia Fuera Ahí está En cuadro Completo Y aquí está Ratchet De un lado Vemos que es Bastante 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 Alto Aquí está En comparación A una moneda De cincuenta Centavos Dimenzo Ok Vamos a verlo Un poco En detalle Los pies Ahí Las espinillas Parte de los muslos El abdomen Etcétera Etcétera Ya Ahorita lo voy a acercar Para que vean Algunos de los otros detalles Por ahí En el brazo Los brazos Son traslucidos Los antebrazos Le dan Un Pues un Detalle Simpático Atractivo Ahorita vamos a ver La cara Está Muy bien detallada Está A poco No está genial Ok Vamos a levantar La toma Para Tomarle la cara Para verle La cara Bien nomás Parece ¿Saben a quién Se me figura? A este Apocalipsis De Marvel ¿A poco no? Bueno Los gimmicks Y el light piping Está bueno Ahí se ve Y ahí está la famosa frase En inglés De la semilla Se va a caer esta cosa Ya cállate Todos los gimmicks De sonido Se activan Primero presionando El pecho Tiene otro Tiene otro Aquí atrás Que me gustó Bastante Ahí va Se presiona El botón Y sacamos Un thrust Un thrust Y simula Simula El fuego Está bastante Padre Ya ven A este Optimus Si le gustaba Volar Y lo hacía Cada rato Otro gimmick Que tiene Y me resulta Bastante difícil Ejecutar De la manera En como El instructivo Dice Es el siguiente Se supone Que nosotros Tomamos El brazo Cerramos Aquí El puño Para que De puñetazos Y El instructivo Dice Que jalemos De esta manera El Escudo El shield La armadura Esta Y Me resulta Muy difícil Ejecutarlo No funciona Bien Diría yo Lo que tengo Que hacer Es este Prácticamente Hacerlo manual Así Y si se dan En cuenta Ni aun así Funciona bien Ahí está Se supone Que golpea ¿No? Boom Pero bueno El último gimmick Que tiene A menos que tenga Otro escondido Por ahí Que no Que no sepa Es el Aquí atrás En la espalda Y vamos a sacar Esto Uh De todos No se estorba Vamos a dejarlo Así Aquí atrás Tiene un Botoncillo Que si nosotros Presionamos Dispara un disco Pum Ya salió Águila o sol Águila o sol Dispara este Pequeño disco Traslúcido Que tiene por ahí Unos grabados Como de Destello Sale de aquí Nosotros presionamos El pecho Al momento De disparar Se escuchó Un sonido Bastante Agradable De nuevo Si lo presionamos Ahí atrás Tenemos la La bocina Créanme Que es una figura Con el abdomen Aguado Es una figura Muy bonita Este Muy 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 Representativa De Optimus Primal De Beast Machines Y creo que Que es una pieza Que si eres fan De De la Saga Bestia Debes tener No solo Porque Seas fan De De la saga Sino porque Esta pieza Es realmente Bonita Es muy 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 bonita Tiene lo suyo Es una figura Grande Ay no tengo Ninguna Bueno Tengo un Megatron Aquí De la primer Película Un poquito Empolvado Y vemos Que Y ya Vamos a quitar El Tiene mucho Polvo No quiero que vean El polvo Pero si vieron El tamaño Es imponente Es Es el Optimus Primal Aquel que se Sacrificó Las articulaciones Me faltó Mencionarlas Y ya Para irnos Gira 360 Grados Este Puede decir Puede apretarse Solito El botón Ya vieron Ay maldita Pieza Digo Ay muy grosa Pieza Perdón Por las palabras Que no deberían Sonar Bueno Este Pues este fue Trooper Y este de aquí Fue Optimus Primal De Robots in Disguise O más bien Beast Machines First Attack Gracias Este fue Todo por el día de hoy Fue una revisión Difícil Creanme Nos vemos en el próximo Video Cuídense Chao Chau Chau Chicas Chau 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 Gracias por ver el video.